Punta Perula se localiza en el corredor turístico de Costa Alegre, el cual se extiende entre el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima y Puerto Vallarta, en Jalisco. Punta Perula es un pequeño poblado ubicado en las costas de Jalisco, frente al océano pacífico con una población no mayor a los 2.000 habitantes. Es una noble y pintoresca población mayormente pesquera, donde el turismo es la fuente principal de ingresos. Punta Perula Ya no es como antes que era en la orilla de la playa, ya así es más seguro para ellos y también para el turista. Punta Perula Para mejorar los servicios y el turismo en Punta Perula, en el municipio de La Huerta, Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro anunció la construcción de un malecón que serviría no solo para mejorar la visita del lugar, sino para incrementar el turismo. Al ir caminando por el malecón, me di cuenta que se reúnen familias, amigos a realizar el labor de la pesca. Veanlos, ahí están muy a gusto, entretenidos ellos, para ver quién de todos ellos tiene la gran suerte de lograr pescar. Uno grande, uno pequeño o definitivamente ninguno. Si ustedes en casa tienen caña de pescar, pueden traerla y venir aquí a este lugar y probar su suerte para ver cuántos logran pescar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos al malecón, es la primera vez que venimos a este malecón. Habíamos venido anteriormente, pero todavía seguían planes, ¿hace cuánto de eso? Antes de la pandemia, ¿verdad? Hace como dos años y medio. Dos años y medio, y sabíamos que había planes, pero todavía no comenzaban. Durante la pandemia, desde casa y a través de televisión, YouTube, nos dimos cuenta que ya estaba este malecón. Entonces, hoy se nos pudo hacer posible venir y conocer parte de ella. ¿Qué tal te ha parecido, Dimas? Mira, está bonito, moderno, está más organizado el turismo. Y pues qué bueno, ya más gente lo está conociendo, los invitamos para que conozcan Punta Pérula. ¡Gracias! Está súper. A mí sí me gustó porque igual, como vieron de este lado, entran lo que son las lanchas. Entonces, anteriormente, si queríamos ir a Islas Cocinas, nos íbamos a ir a la orilla, pero como a mí me da miedo lo que son las olas grandes, al momento de salir saltábamos y corríamos el peligro de que nos volteara lo que era la lancha. Entonces, de esta manera, siento que es más seguro. Igual cuando vengan en familia, ya personas ya mayores o niños pequeños, tiene mayor seguridad salir por lo que es por este lado. A comparación, como era antes, de acá. Ahorita les muestro un poquito más sobre este lugar. Estamos en lo que es la parte acá de la orilla y vamos hacia adentro y ya les contamos. Les muestro qué tal está. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Y los baños estaban cerrados, pero más adelante en el video les informo dónde hay otros baños de diferentes precios según sus necesidades. ¡Gracias! y al regresar del malecón les muestro esas imágenes que vienen siendo la calle principal ya ha avanzado demasiado en construcciones de viviendas, hoteles, búngalos, negocios ya hay bastante turismo así que los dejo con esas imágenes y 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 los dejo con esas imágenes esta es la esquina de la plaza que está hacia la playa les muestro esta imagen porque en la cena yo fui a ese lugar pasando lo que es la posada bahía a ese lugar ahí llegamos a cenar y me encantó tacos diversidad de taquitos sí, yo creo que aquí vamos a pasar aquí también está arriba hola hola como ya pudieron ver pues él lo que fue el carro la llanta se dañó y se vino a arreglarla si en algún momento están de este lado y no sé en dónde pueden arreglar su carro miren ah allá está la entrada lo que es a punta pérula que siguen unos 50 metros lo que es pasando ese puente que pueden ver ahí y aquí enseguida está de hecho si bien ya regreso lado izquierdo aquí está la entrada hacia la fortuna y se vaya harto de la huerta es la parada de los camiones y aquí enfrente es el puente que les digo acá está punta pérula y ahora no sé si se alcanza a ver porque no veo este es el lugar entonces si llegan a dañarse algo de su automóvil aquí pueden venir vamos a preguntarles qué día se están abierto pues que algún dado les ocurrió algo con su carro ya saben más o menos algo de información sobre eso porque decimos nunca estamos observando que nos vaya a suceder algo con el carro y a veces uno que no conoce de este lado no sabemos es igual ahorita les informamos no no y vamos llegando a lo que es la iglesia cristo rey pero la gente de aquí también le llama Sagrado Corazón de Jesús, estuve preguntando y la mayoría me decía que era Sagrado Corazón de Jesús, ya igual si alguien me corrige me puede corregir por favor de ponerme ahí, si es Sagrado Corazón de Jesús o si es Cristo Rey, desconozco yo que sea el mismo, no lo sé pero igual ustedes pueden corregirme me harían un gran favor y estaba cerrado, lo cual nada más por un espacio pequeñito logré grabar esa parte hay misa los domingos, desconozco el horario y enseguida verán el monumento que por eso para mi es Sagrado Corazón de Jesús, ¿por qué? pues porque está la cruz, está un corazón está la flecha que está enterrada en el corazón y la palomita el Espíritu Santo, para mi es Sagrado Corazón de Jesús, pero corríganme, si es Cristo Rey o Sagrado Corazón de Jesús pero lo cual está hermoso y les recomiendo que vayan a visitar caminando a espaldas del templo que conozcan una zona hermosa pero casas hermosas ¿y dónde queda la iglesia? ah, la iglesia queda dos cuadras a espaldas de la plaza es como se espera Gracias por ver el video. ¡Bienvenidos al estero o manglar! No sé exactamente qué es. Los que ya conocen y han venido a este lugar, por favor, corríganme. Pónganme en comentarios, corríganme si es un estero o un manglar. Como pueden ver, aquí es una zona de cocodrilos. Hay que tener mucho cuidado. En este momento estoy grabando, pero mi esposo me está cuidando sin dado caso porque no alcanzo a percibir yo y no reaccionamos rápido cuando estamos así grabando. Sin dado caso que saliera uno rápido, pues mi esposo rápido me jala y ya corremos. Es bonito aquí. Pueden venir a visitar, pero tengan mucho cuidado. Ya saben que los cocodrilos o los caimanes, claro que atacan, pero si nosotros dañamos lo que es su hábitat o los molestamos. Igual pueden venir a ver solamente y no molestarlos, por favor, cuidarlos mucho. Así como también pedirles que cuando vengan a estas playas, llévense la basura, no la dejen. Esta vez que venimos hemos estado viendo que están dejando basura. Sí recogemos la de nosotros y lo que podemos, recogemos lo de lo demás. Pero es imposible poder recoger todo lo que dejan de basura. Por favor, sean conscientes con el medio ambiente. Ya no es tanto en el futuro de los hijos, no, ya es en la actualidad. Ya un futuro tal vez ni puede existir si no lo estamos cuidando. Así que cuídenlos, sean conscientes y bienvenidos. Sean aquí a este lugar. Vengan totalmente invitación cordialmente a este hermoso lugar, la naturaleza. Hay que disfrutarla, porque no sabemos cuánto estaremos en esta naturaleza. Es lo más hermoso que hay. Saludos para todos, cuídense. Bye. Saludos para todos, cuídense. No crean que lo he olvidado. No, no, no. Cuando estén en el malecón y que estén cerrados, pues, ¿dónde vamos a ir a buscarlos? En la calle principal, donde está la plaza, yendo hacia la playa, donde están esas torres amarillas, que vienen siendo estas. El cobro ahí del baño es de 10 pesos. Sí, 10 pesos. Y si quieren más barato, a 5 pesos, a espaldas de la plaza están a 5 pesos. Pero la diferencia es que ahí tú tienes que acarrear el agua y vaciarle a lo que es a la taza del baño. Esa es la única diferencia. Igual, si vas llegando a Punta Pérula y aún no llegas a donde te vas a hospedar y te urge el baño, esa es una buena opción. Solamente recuerdo, ahí hay que acarrear el agua. Y si ya estás en la playa y no sabes dónde, en los primeros restaurantes que están pegados al malecón, ahí vale 20 pesos la entrada al baño. Y el lado contrario, ahí valen 10 pesos. Entonces, ya tú decides dónde. Anteriormente, este era el primer mirador. Y en cuanto llegabas a Punta Pérula, tenías que llegar aquí a esta parte. Y de aquí podías ver todo lo que era la playa. Actualmente ya hay un restaurante ahí. Están los baños principales, que son los amarillos. Y en esta área hay regaderas. Te puedes enjuagar aquí. Puedes venir a meterte a la playa y ya te vas a salir. Regresarte al cuarto donde estés o al lugar donde te estés hospedando. Y para que no te regreses con la arena, están las regaderas. El estero o manglar, donde están los socodrilos, viene siendo allá más o menos. En Punta Pérula, el restaurante más atractivo viene siendo ese. Los dueños son unos extranjeros. Por lo tanto, van a estar viendo personas extranjeras ahí constantemente. No hemos tenido la dicha de comer ahí. Por motivo que tienen horarios. Llegamos y queríamos un desayuno a las 12 del día. Y nos dijeron que no, que hasta va a cerrar la cocina. Tienen horario de desayuno, comida y cena. Por si tienen pensado llegar, investiguen bien los horarios. Hola, hola. Estamos aquí, lo que viene siendo la cooperativa. Donde ustedes pueden encontrar lo que es el pescado. Lo pueden comprar. Muy fresco, delicioso. Y esta es la parte de la cooperativa. ¿Dónde le encuentran? Lo que viene siendo aquí en el malecón de Punta Pérula. Y estando aquí en la cooperativa. Que viene siendo ya el final. Del lado de la playa hacia adentro. Es el final del muelle o del malecón. Y al estar grabando me di cuenta que está una área sucia. Como que ya no se le ha dado mantenimiento. Lo cual se le solicita a las autoridades correspondientes. Dar continuidad a este mantenimiento. Para que se mantenga bien. Y continúe con el turismo. Y con esto me despido. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero les haya agradado. Que hayan conocido nuevas cosas. Que anteriormente no habían puesto atención. Aquí en Punta Pérula. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye. Saludos a su familia. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.